Este video llega gracias a... ¡Atención emprendedor! Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años. ¡Gracias a Samsung! Muy buenos días, hoy a las 8 con 7 minutos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Vamos a desarrollar las noticias más importantes en las próximas dos horas. El día de hoy nos encuentra con nosotros Fernando Carvallo porque tiene una sorpresa que está preparando seguramente para más adelante. La vamos a compartir con ustedes. Sin embargo, Carlos González desde Trujillo nos acompaña en el desarrollo del programa El Día de Hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Mávila. Un fuerte y afectuoso abrazo para ti y para todas las regiones de nuestro país, desde la ciudad de Trujillo. Ya estamos listos para el diálogo con los entrevistados que nos permitan, como bien decías, conocer y explorar los hechos informativos que tienen un mayor impacto en nuestra comunidad, pero también para que nuestros oyentes puedan formar su propia opinión, tener su propio análisis de lo que sucede en el Perú. Así es. Bueno, no solamente en el Perú, donde hay mucho, mucho que hablar y reflexionar, sino que ahora nos vamos hasta Quito, Carlos, porque en Quito se encuentra Cristina Reyes Hidalgo. Ella es abogada, política, escritora ecuatoriana, presidenta del Parlamento Andino 2023-2024. Mucho ojo, este domingo se van a realizar las elecciones presidenciales y legislativas, luego de que el presidente Guillermo Lazo aplicara la figura de la muerte cruzada y convocara a estas elecciones extraordinarias. Son las primeras elecciones extraordinarias en Ecuador desde 1940, y estas en particular, además, vienen precedidas por situaciones de violencia pocas veces vista en la historia de ese país, como ha ocurrido con la muerte del candidato presidencial Villavicencio, Fernando Villavicencio. Vamos a convocar a conversar de inmediato con Cristina. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estimada Mávila y Carlos, muchísimas gracias por permitirme saludar a nuestros hermanos peruanos desde Quito, Ecuador. Como usted lo menciona, a las vísperas de un proceso electoral bastante accidentado y que nos mantiene con muchas preocupaciones a los ecuatorianos. La primera pregunta que queríamos formularle, ¿están las condiciones en Ecuador? Y le hacemos la pregunta mirando desde fuera de Ecuador. ¿Las condiciones garantizadas para que estas elecciones se lleven a cabo adelante, digamos, cumpliendo con todos los requisitos, no solamente legales, sino también cívicos? El asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato que luchó contra la corrupción, que denunció serias tramas de corrupción que vinculaban a mafias económicas y políticas, yo creo que es una muestra latente de que las cosas están muy mal en el Ecuador. Las muestras de violencia cruel que podemos presenciar todos los días. Podríamos analizar quizá a detalle lo que ocurre en la región y hay delitos conexos y hay problemas que tenemos que hacerle frente de manera conjunta. Sin embargo, el Ecuador está atravesando, como usted menciona ahora, un proceso electoral que definitivamente, con el asesinato de un candidato presidencial y de otros, porque quiero recordar también a la ciudadanía del Perú, que en el último mes no solamente mataron a Fernando Villavicencio como candidato presidencial, mataron al alcalde Agustín Intriago, alcalde de Manta, una de las ciudades más importantes del país, a un concejal de la provincia de Esmeraldas, a otro candidato legislador. Acaban de matar hace unos días también a algunos dirigentes políticos. Entonces, esto respecto a la violencia política cruda, cruel, que se está expresando en el Ecuador, evidentemente allí no hay garantía. En cuanto a la organización del proceso electoral, yo tengo mis reparos, pero el proceso no se ha detenido y se celebrará el día domingo. Carlos, tenías una pregunta. En ese sentido, Cristina, sí, sí, Mávila, el tema de la seguridad sigue siendo entonces un punto débil que se podría recrudecer precisamente en un momento tan importante para Ecuador como son las elecciones para este domingo 20? Sí, porque cuando hay ausencia de Estado, cuando el Estado ecuatoriano, liderado, entre comillas, por el presidente Guillermo Lazo, no le ha dado al país respuestas efectivas, reacciones contundentes, estas muestras de violencia que ha tenido los grupos criminales contra los ciudadanos, no solamente contra grupos políticos o actores políticos, ellos piensan que pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿quién está gobernando en el Ecuador? ¿Hay un gobierno legalmente constituido o son las mafias quienes han tomado control de la ciudadanía, de la vida cotidiana? Aquí en el Ecuador, yo obviamente quiero sentir esperanza de que vienen tiempos mejores, pero hay muchísimas cosas que reformar, muchísimas cosas que cambiar. Se han advertido, y Dios no permita que suceda, pero de que podrían pasar otras cosas. La fuerza pública, a través de sus máximas autoridades, dicen que darán todas las garantías a los ciudadanos y demás. Lo mismo dijeron del candidato presidencial, que se asesinó, que tenía tres anillos de seguridad a su disposición, cuando los tres anillos de seguridad los tenían los gatilleros que los asesinaron, no el candidato presidencial que en manos de la Policía Nacional fue asesinado. A propósito de ese asesinato, también se han presentado problemas para el partido de Villavicencio, porque a tan solo un día de que termine la campaña electoral, el partido Construye ha enfrentado un obstáculo para su inscripción. El movimiento Revolución Ciudadana, que pertenece al expresidente Rafael Correa, ha pretendido impugnar la inscripción de quien reemplazaría a Fernando Villavicencio. ¿Cómo se puede resolver esta situación cuando faltan ya horas para el proceso electoral? Sí, eso ha sido también otra situación. Efectivamente, esto es inédito, es doloroso, lo de que maten a un candidato presidencial solamente a unos días del debate, que la gente esperaba con ansias su pronunciamiento, era un apasionado, era un orador extraordinario, y adelantaba que tenía serias denuncias contra algunos de los candidatos presidenciales. Entonces, al morir, la ley es clara en decir que el partido político tiene el derecho de poder designar, y en este caso a dedos, por parte de sus directivos, a un nuevo candidato. Él eligió, o este movimiento político, ha elegido a Cristian Zurita, que es un periodista también de larga data, que acompañó a Fernando Villavicencio en las investigaciones de corrupción que hoy mantienen prófugo algunas autoridades, incluido el expresidente Rafael Correa. Y este mismo partido, casi que a las 12 de la noche, le impugnan la candidatura, y aquí lo raro, lo sospechoso, lo feo de las bajezas de la política, aduciendo una inscripción falsa de Cristian Zurita, como que si él tuviera una adherencia política previa, cosa que no era cierto, es un tema falso. Al final, debo decirles que esto ya se ha resuelto, el Consejo Nacional Electoral, del que apuntaron los dardos de toda la opinión pública, por permitir esta clase de faltas a, evidentemente, un movimiento que le mataron a su candidato presidencial, ya decidió calificar la candidatura de Cristian Zurita, y se encuentra en firme, y ellos, y Fernando Villavicencio, a través de Cristian Zurita, su compañero de fórmula, pues, está en la papeleta este día domingo, y pues son los ciudadanos los que tienen que tomar una decisión. De acuerdo, Cristina, le agradecemos muchísimo esta comunicación con RPB, para contarnos cuál es el ambiente y la preocupación, por supuesto, del pueblo ecuatoriano, de cara al que será un proceso electoral sumamente especial, particular, no solamente por la circunstancia de la muerte en plena campaña de un candidato a la presidencia, por el ambiente de violencia que hay en Ecuador, y por esa sensación que usted nos transmite de desesperanza. Esperemos realmente que quien asuma las riendas del vecino país pueda darle, por lo pronto, tranquilidad a los ecuatorianos. Cristina, muchísimas gracias. Usted es presidenta del Parlamento Andino, y entiendo que podría ser, además, una participante de la vida política más activa, y quienes mencionan que sería candidata próximamente a la presidencia. ¿Existe esa posibilidad? Ya no está Cristina con nosotros. O sería. Ajá. En el 2025. Estamos construyendo eso. Perfecto. Por el momento quiero agradecerles la oportunidad, y decirles también que una misión electoral de nuestro Parlamento vendrá al Ecuador como observadores internacionales, estará liderada por el parlamentario Gustavo Pacheco de Perú, y es para nosotros muy importante que la comunidad internacional sea vedora, sea observadora de que este proceso, más allá de toda la violencia que se ha manifestado, pues guarde las garantías de que el voto popular y la soberanía expresada en las urnas de los ciudadanos sea respetada. Se respete. Muchísimas gracias, Cristina, nuevamente por su participación en Ampliación de Noticias, y en efecto, en Quito vamos a conversar también con el parlamentario andino Gustavo Pacheco, quien, a propósito de lo señalado, es jefe de la misión de observadores del Parlamento andino, el Mopa. Él acaba de ser nombrado, y como Cristina Reyes Hidalgo nos decía, va a ser muy importante el papel que desempeñan estos comicios. Muy buenos días, señor Pacheco. Bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo está, Mávila? Es un honor saludarla desde Quito, muy convulsionado aquí. Si quisiéramos pedirle, por favor, que nos espere unos minutos, tenemos que cumplir con los anunciantes de esta hora, son las 8 con 17, vamos a una pausa y regresamos para continuar hablando con Gustavo Pacheco sobre las elecciones en Ecuador, junto a Carlos González también desde Trujillo. Hacemos una pausa y regresamos.